¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo pensado hacer hoy? ¡Uf! Esto no se lo que hay Bueno, venga, va Eh, bueno, tenemos que ir a casa, ¿vale? La misión Que dice que vayamos por allí, pero voy a volver por el camino por el que entramos A ver qué hay A mí me gusta bastante mirar por todos sitios, ¿vale? Que no se me pase nada Porque siempre hay cosas escondidas donde menos te lo esperas Eso lo aprendí en el New Vegas Así que vamos a ver por aquí, a ver qué hay O mejor por ahí no Vamos a ir, vamos a ir hacia casa Pero no dejando nada por alto Está muy bien Hoy estaba en el coche y he puesto el disco este Eh, con la banda sonora Y digo, joder, cómo mola No, no se pueden registrar los cadáveres Esto es una chapa Sí, ¿no? Las chapas son el dinero del juego Me parece que todos lo sabréis Pero por si acaso alguno no lo sabe, pues bueno, se lo digo Está bastante bien esto de coger las cosas Porque ya no tienes que abrir, bueno, paneles y todo eso Es un poco extraño lo de correr Porque es la barra de abajo de la derecha que va bajando Pero, pero no sé Se te para Se te para muy, muy raro O sea, yo voy dándole y a lo mejor de repente se me para, ¿no? Wow Se ve súper bonito el juego, ¿eh? Simplemente con cambiar un poco los colores La luminosidad Vale, Santuari Este es nuestro barrio No sé cuánto tiempo habrá pasado Desde que salimos Que joputa no mola la música Pantanones cortos, vamos A ver Vale, a ver el Pip-Boy Inventario Vale, sí, callo A ver, qué duendo Ahora llamo la alianza Pantanones Si me pongo los pantanones Bueno, espérate Vamos a vernos un poco A ver con esto No me había visto Ah, está bien Y si me pongo pantanones cortos Bueno, iré Wow Tía, que a mí se va rara, ¿no? Venga, vamos a ponerte el mono Que te queda mejor Uy, siempre me equivoco Hay que darle a tabulador para salir Vale Bueno Esta casa Tengo que llegar a mi casa Pero bueno, vamos a ver un poco Que hay por aquí Vamos a registrar esto Como sabéis, podemos Bueno En plan Minecraft Así, muy relativo Podemos construirnos Nuestra propia casa Traje canela limpio Yo soy mucho de coger todo Tranquilo Pero si veis que cojo cosas muy inútiles Luego yo las voy dejando Pero como no sé de momento Qué vale dinero Qué no vale dinero Pues lo cojo todo, ¿vale? Las botellas de Nogglegola están vacías Por lo tanto, esas no las voy a coger ¿Qué pasa? No se pueden abrir los armarios Aquí Madre mía Me acuerdo antes que abrías los frigoríficos Y se te abría otra pantalla No se te abría la puerta así Vale La casa está por allí Por lo tanto Hostias Hijo puto Al costworth Bueno, vamos a investigar un poco más por aquí A ver qué hay Una mutaracha Joder, qué cómodo se hace disparar ahora, ¿eh? Madre mía, los que lo tengáis Estoy usando otra Vaya Joder A ver, puta Que quería darle a la V Para enseñaros el badge Pero sin querer me equivoco He le dado a la C Que bueno Ah, no A la Madre mía No sé He sufrido daño con radiación Vale, esta Nogglegola Vale, esta Nogglegola Ah, no Nogcherry No sé lo que es Huevos malditos Ñam, Ñam No se pueden abrir los hornos Ni nada Vaya Tío, cómo mola La música es súper Ambiental Un puro Esto sí que vale Por lo menos en el New Vegas Vale a bastante dinero Bueno, a ver Bastante Vale a dinero Grata de aceite usado Esto que es un botiquín Agua purificada Y este volante Luego me acuerdo Que yo usaba A ver cómo funciona aquí La A Vale igual, ¿no? Joder, se me ha rompido No, no, no Se me ha roto ¿Qué dice? Vaya Bueno Pues ahí tenemos una maleta Recordadlo Salgo por aquí A ver Joder Es que Kickball Sin relleno Es que hay tantas cosas Para coger Pero no, no Bueno, vamos a Vamos a seguir caminando Joder ¿Por qué no corres Cuando te lo digo? ¿Pero por qué te paras? Si el botón está bien Tengo que jugar Call of Duty La tele va No, bueno No Eh ¿Qué ha salido por aquí? Ah Si me siento Vale Se sienta Previsible Venga Quita Pero ¿por qué? Ah, mira Ah, vale Creía que se había quedado pillado Un alambique De esos Para fabricar cosas A ver, espera Ahora vamos para afuera Balanza de cocina Ja, ja, ja Baño, baño ¿Esto qué es? Esto es una pistola De milímetro Terminal de cuenta Desbloquear A ver, vamos a intentar Desbloquear El terminal Nunca se me dio bien esto Si ahora con tres Ni elegida e incorrecta El número El que coinciden con Vale Joder Esto es súper difícil Eso es Coño Ja, ja Hostias Pues esto No me lo voy a leer Todo Concord Ah, no Bueno, no sé No tengo ganas De leérmelo ahora Caja fuerte Joder Si no se Si no se me hubiese Roto La puta La horquilla Los huevos Ahora podría bloquear Todo esto Tenemos que volver aquí Luego Que hay cajas fuertes De gafas de sol Madre mía Unas gafas de sol Oh, yeah Medequis Vale Siempre me liaba Con el medequis Radequis Radaway Que coño tengo que usar Quiero salir afuera Lo que no sé Es Podré No sé O sea Construir Sobre mi casa O tendré que hacerme una nueva Fabricar No es que puedo fabricar Nada, ¿no? Droga Yo quiero eso Venga, sal Vale Tarda Bueno A ver por dónde Por aquí Vale, vamos a seguir Hey, fiera ¿Dónde está? El bicho Ahí Bueno, vamos a seguir Por aquí no hay nada Este coche Casualmente no está oxidado ¿Por qué? Coches no se podrán usar ¿No? Coño Granada en la basura Vale, estoy usando una radilla de esas Uy Es cómodo Joder Cada cual es más grande que el anterior ¿Cómo se usaba el...? Tío Mierda Me estoy liando con los controles ¿Cómo coño se usaba el badge? Joder No quería sentarme Levanta Aquí no hay nada Talla de leche vacía Vale, a ver Por aquí Vaya ¿Por qué me hacían esto en todas las casas? ¿Qué sería? Un armario, ¿no? Previsible ¿Cómo ¿Cómo Esto está en el sitio de radio Y yo soy... Ya sabéis Pues yo Travis Bueno Esa... Es... Billy Holiday Creo... Creo sí Sí Cómo mola, tío Siga viendo radio Me acuerdo en... En el otro Que siempre que ponían la radio Contaba los sucesos que iba haciendo Y hasta podían matar al tío de la radio Y hablaban de eso En ella Está bastante bien No entiendo por qué El botón de... Vamos a ver Codsworth ¿Qué tal? Joder Qué mal rollo el ojo Colina Santuario Las cosas serán mucho más emocionantes Con usted Se deslatan las pupilas, eh Que han metido todo lo bueno ¿Dónde está, por cierto? Ellos Ellos la mataron Señor Esas cosas que está diciendo Esas cosas terribles Creo Que necesita una distracción Sí Una distracción Que calme el ánimo Hace siglos Que no hacemos nada En familia Familia Hijo de puta Mi mujer está muerta A Sol le encanta Ese juego Está el muchacho Con usted Eso Lo secuestraron Y lo han secuestrado Qué diferencia tiene Codio la dólar, ven Vaya ¿Qué dice? Me temo que son las consecuencias De estar 200 años Sin comer adecuadamente 200 años Mira, ya lo sabemos algo más ¿Doscientos años? ¿Qué? ¿Estás? En realidad Un poco más De 210, señor Una pizca más o menos Por la rotación de la tierra Y los golpes Al cronómetro Eso significa Que llega dos siglos tarde A cenar Venga, vale Déjame proseguir Con esto jugaba a mi hijo No se dejara un bebé No Que no Que no Que no me voy Solo cuidando el jardín, señor Aunque es difícil Tener mano con la escuela Bueno Vamos a Vamos a ver aquí A seguir hablando Con el señor Codsworth 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 Venga Dame más Con esos ojos Vale Eh, bueno Creo que Codsworth No sé qué ha pasado Creo que hay que repetirlo todo Por lo tanto Vamos a seguir Rápido, rápido, rápido Claro Eso sí Ahora, vale Vale La gente tiene otra información De chapa Ah, vale Esto es para Con eso del carisma Creo que Funcionaba así Sí, eso lo pone ahí Hay que Subir el carisma Venga, anda Eh, céntrate Bueno, sigue conmigo Me temo que no sé nada Señor Cayeron las bombas Y todo el mundo Salió corriendo Creía que usted Y su familia Habían Muerto Encontré Si los robos No tienen sentimientos Vale La hora cinta Está bien Que la señora Iba dársela Era una sorpresa Pero entonces Ocurrió Un poco Eh, gracias Gracias Codsworth Venga, deja de llorar Que no tiene lágrimas Bueno Basta de sentir Bueno, sí Venga Cambia de tema Sí, vale Eh Venga, vamos Tú primero Bueno, tengo que deciros que Aquí He hecho un pequeño corte Pero realmente Ha pasado un día, ¿vale? Eh, por cosas ajenas Tuve que parar de grabar Y ha pasado un día Pero bueno Vamos a seguir aquí Y así Y así tengo más ganas de jugar Vaya ¿Cómo se onda? Vengo De jugar al Al Call of Duty Y tengo un poco más de Pontería Porque vamos Te sigo Codsworth Por favor Guíame Hacia Guíame por el camino Esta Esta Es que no puedo parar de decirlo Ya sé que Bueno, ser un pesado Bueno, ser un pesado No hay reflejo Pero Pero mola mucho Mola, mola Todo hay que decirlo Ahora, si el cielo Se mueve Sí, sí se mueve Digo, si no se mueve ya Con suicida Joder ¿Dónde está? Madre mía Ayer disparado Y no deba una Y ahora Vengo de Vaya Se ha movido el ratón así Rar Poco está aquí Ya lo sé Luego Tendré que Que registrar esto Luego yo Pero bueno Guau, está muerto Ah, vale Los Extras, ¿no? No Ha dicho que Miren los extras En otros Está el este De hola cariño Pero bueno La holocinta Uy No la voy a ver ahora Señor Codsworth Me va a gustar mucho el ojo No pasa nada Gracias por intentarlo Codsworth La garza me queda muy rara Tío Concord Allí Solo me han disparado Algunas veces Solo alguna Em Gracias Cods Gracias por tu ayuda Codsworth Buena suerte señor Encontrará al joven Son Seguro Claro Bueno a ver Ahora vamos a ir a Codsworth Y bueno Ya sabes que Tengo que conseguir Una maldita horquilla Y venir pa'ca Para Madre mía Me agafas de sol Loco Em Para abrir Todas las cosas Las cajas fuertes Que había Ya que rompí La única que tenía Y la lié un poco Vale Codsworth Por allí No me gusta mucho El tema de correr Porque En cuanto toca una tecla No a mi me gusta correr Y por ejemplo Darle A la A O a la D Para girar Para girar Para moverme Para los lados Pero No puedo Porque Automáticamente Me frena Eso que es Vamos a ver Queda bastante chulo El este Post apocalíptico Pero ¿Qué es eso? Parece un carrer No sé qué es Un Ah Un motor Vale Sube Sube Madre mía No hay físicas Para escalar Bueno Venga va Por aquí Wow ¿Esto qué es? Cartucho de escopeta Estimulante Wow Una escopetilla Matundo de vagabundo No Vamos a la Gasolinera Esta Por cierto Si tengo una escopeta Si eso me la cambio ¿No? Lo que no sé Es cuánto Ah Solo tengo dos cartuchos Tío Entonces no No tiene mucho sentido Va muerto El tibete ¿Qué hace el perro? Uh Mira el famoso perro Hola ¿Qué tal? Eh chico ¿Pero qué estás haciendo Tu sonido aquí fuera? Eh Vamos ¿Quieres venir conmigo socio? Claro que sí No tiene dueño Pues venga Ven conmigo si quieres Ponte frente a tu perro Bulsar para impartir órdenes Ahora te quito Eh Ahora ¿Qué tal estás colega? Ordenar Buscar Venga búscame Búscame algo Buscar una cosa Eh Objetos Mira a ver si encuentras algo bueno cerca Chico Perro ha encontrado algo Vaya Mostra Uh Estimulante Que una enterrada Güey Y Ah A ver Aquí que pone Esto es lo que costaba ¿No? O la última hora O sea La última hora es la que abrió No lo sé Eh Bueno Vamos a seguir ¿Qué han encontrado? Si no hay nada Si no hay nada Quita coño Bueno da igual A ver Es que por aquí Eh Mata rata Eso lo cogeré puesto acaso Carne en lata Este no es Eh Este es el garaje O no O si O no No sé Creo que sí Wow ¿Eso qué? Ah Una rata topo Vale 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 Que no pundan palco Joder Esa que grande Tiene que ser En la madre Crítico Crítico Ya está muerto Ya está muerto Tranquilo Joder Va a salir Volando Vale vale No No creo que haya más Ah Esto Vale Esto es alimentario No creo que haya más No verdad Vale esto lo cogemos Y Ah espérate Que me pica la cabeza Vaya Ahora Ya está Podemos continuar Bueno lo que está diciendo es que Yo creo que esto es el garaje ¿No? Mira taller El taller te permite construir Ajustar y eliminar los objetos Y estructuras cercanas Desplázate por las opciones Con las flechas Pulsa la flecha arriba Para Buscar el objeto O Estructura que deseas construir Si el objeto seleccionado Aparece en verde Pulsa E para construirlo Si aparece en rojo Prueba ajustar Su posición y la tuya Hasta que cambie a verde Los objetos del taller Se construyen a partir de componentes Cuando construye un objeto Los componentes se tendrán Autógicamente De la basura que tenga En el inventario del taller Amai Como mola Minecraft Como mola ¿no? Vale entonces Estas son las de madera De metal Bueno vamos a ver de madera Por ejemplo Si quiero hacer Suelo ¿Tengo? Si si tengo Pero ¿Dónde Tengo la madera esa? No lo sé Pero no me deja O sea no puedo darle a crear Pero si puedo Mantén V Ah vale vale Esto es para construir Eh vale Wow como mola Ostias La pistola Como mola ¿no? La puedo mejorar Le puedo poner el cañón Empuñadura Joder Como mola Dios Mola mucho Mola mucho Bueno eso tengo Tengo que verlo Porque ahora mismo No tengo de nada Extintor Estación de servoarmaduras Vale Si Yo creo que tiene que ser aquí No creo que haya Joder Ah vale pero Estimulante Esto si lo cogemos Eh no creo que haya Muchas estaciones De servoarmaduras Por el mapa Voltec Octubre de 2077 Mira el número de teléfono Por si alguien quiere llamar A ver Ya Me está poniendo muy nervioso Aquí Tijeras Cafeteras No A ver que por aquí Dinero antes de la guerra Vamos a cogerlo Siempre me gusta Equipo de radio aficionado Aquí no hay nada 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 Tijeras con cocerámica Vale vale Terminal de red Uh El hijo de chapas Vale Y la terminal Supongo que estará llena de Puf Almacenamiento y seguro En carras de esos barriles Esta noche Antes de ir Los inspectores Vendrán a primera hora De la mañana Eh Escóndenos con los demás Ya se nos ocurrirá Una solución Eh A más largo plazo Eh Si la naturaleza nos concede Una cueva justo debajo Del taller ¿Quién soy yo? O sea que Suponen que hay una cueva Debajo de este taller Droguitas Vale a ver Hay una cueva Una cueva Vaya Esto Ah mira Y donde estará la cueva Central química No hay nada Joder con la música Tío Me creo que Hay alguien que está atacando ¿Esto qué es? Yo creo que esto En mi caso tendría que estar Alrededor de esto O sea aquí no Porque Es donde hay más cosas Oye Ven Eh Venga Vale vale Teníamos que ir a Cotsworth Supongo que habrá que seguir Esta carretera por aquí Si ladra es porque Ha encontrado algo O qué Bueno tú ven Vale esto parece Cotsworth Por aquí Ah tengo que ir llamándote Vale vale Wow Vale vale Que no cunda el pánico Bien Vale que sí que cunda Vale ¿Un mosquito chupasangre se llamaba? No sé Hostias Nunca me he enterado de Vale ¿Qué te pasa? Un pramán Ah miro las vacas estas De dos cabezas raras Siguen estando ¿Cuánto le has echado de menos? Eh Vale Esto es Cotsworth Eh Uff Madre mía Todo lo que hay para explorar A ver Vamos a entrar aquí Por ejemplo Vamos a entrar a alguna casa Pero tampoco Supongo que A la mayoría ya Ya he dicho que Joder Una nukecola esta Guapa Que a la mayoría Entraré Eh Bueno Sin grabar ¿No? Porque Si no sería un poco pesado Me parece Hombre Supongo que estaré grabando ¿No? Pero que Luego lo cortaré Cenicero Horquilla He visto por aquí una horquilla Aquí Vale Bien Ya podemos Volver Caja de horquilla Madre mía Siete horquillas Caja fuerte No creo que pueda Nivel avanzado A ver Caja de drogas Esto está lleno en caja de drogas Mira un colchón para dormir Vale Ya podemos Vaya Estoy flotando Bueno Vamos a cerrar la puerta Concord No he visto a nadie No he visto a nadie Y madre mía La música me motiva ¿Qué pasa? ¿Que las casas están todas cerradas o qué? Aquí parece que Que ha habido una batalla Hostia Esos son tiros ¿no? Si, si, si Están disparando Vamos, vamos, vamos ¿Dónde hay un enemigo? ¿Dónde hay un enemigo? Vale Aquí parece Estimulante Pierna izquierda De cuero Capucha Uy Que rara Vale Esto está un poco bugueado Me ha hecho Abajo Toma una pica Uh Mental Un elijo de chapa Vale, vale, vale Vamos Tengo que poner un nombre a este perro Venga Va, va, va Ah, bueno Solo un tiro Tío, la negra Tío, la negra Vamos a matar a la negra Voy, voy, voy Maestro Mira, ese salía en el trailer Pilla ese bosque Pilla ese bosque de láser Y ayúdanos Por favor ¿Qué? Ah, vale, voy, voy Espérate Ah, no, vale Nada, nada Espera Munición Poño americano Pistola automática Yo tengo una pistola Vale, no Máscara de gás Vale, no A ver aquí A ver aquí A ver aquí que tiene Conexión Ropa interior Tío Espérate Célula de fusión ¿Esto qué es? Ah, células de fusión Vale, vale Y vamos a Ponernos este Bueno El El este láser Aquí Guardado automático Bien Well done ¿Dónde está? Como Ah, por aquí, ¿no? ¿Puedes recargar el mosquete? Ah, vale Ah, que lo puedo Ah, que lo tengo que ir recargando así Ah, vale Ya entiendo En serio, tío No podía haber puesto Puertas que se abriesen O sea Todas las puertas se abren, ¿no? Pero Estas puertas Bueno, me entendéis, ¿no? Que no tuviese que Hacer una pantalla de carga Para entrar Wow Soy de la libertad Eh, eh, eh Hostias Cuanto más le dé No, no, no Solo puedo recargar Esas veces Vale, luego Registraré todo esto ¿O no? Vale, eso es Quita, coño Eh, uh Cigarros Es que luego a veces Si no lo Joder Qué susto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Vaya No lo veo Bueno, sé que está ahí Pero no No tengo tiro ¿Qué dice? De hecho Bastalla de ocupación británica Ah, vale Porque estoy en una sala De Vale Ah, claro Como es un museo Joder No sé si son de verdad Mentira Vale, a ver Esa es de verdad Es que es raro El arma la hace esta No había visto una sin nunca A ver Atención Tuvo pistola Cuño americano Wow ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale Eh Hay un enemigo Dice que por arriba Ah, vale El que estaba aquí Eh No sé si eres Tú Al que tengo que atacar ¿O qué pasa? Estoy un poco Estoy un poco perdido Eh Hijoputa En la cara Vale, vale Ah, joder Vale, vale Venga Ah, buena, tío Ahora no ha fallado Bien, bien Recarga, recarga Por aquí no hay nada Munición Ha desaparecido Misteriosamente Joder Comida de perro Yo la cojo Por si acaso Hay que darle de comer al perrito Perrito Vale, creo que está por aquí Vale, he escuchado algo Por aquí Ojo 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 que le he matado Aquí hay algo Ojo que me quieren matar a mí Venga, va Buena, esa Puerta de frigorífico Disparado Buena, buena Como mola, tío Bueno, si para ya, bien Está cubial ¿Eh? Localiza los cornos atrapados Ah, vale, vale Ahora ya solo tengo que localizarlo Vale, voy a coger esto Calavera superior Superior Eso tiene que ser bueno Seguro Madre mía, la música Por fin ha parado Bueno, cállate Que tengo que Uy, máscara de gas De salto Ah, vale Ya entiendo lo de la pierna Vale, vale Bien Esto lo voy a tirar Ah, vale Si le doy clic derecho Se acerca ¿Cómo? Vale, soltar aquí Voy a poner la máscara de gas Pierna derecha De cuero Y el traje canela Me lo dejo Que sí, pesado Ya sé dónde está A ver Paquete de cigarrillo Encendedor Paquete de cigarrillo Escritorio Nada A ver aquí ¿Qué hay? Sí, pegamento mágico Tío, sigue estando Vale, aquí Nada, nada, nada ¿Quién es este? No sé Se supone que tiene que ser Gente famosa de Estados Unidos Porque este es el museo De la libertad Eh, a ver Los tontos estos Estaban por aquí Ah, no Vale, eso lo he tirado yo Ah, están aquí Joder Y, pasa Lo parezco ¿Estás viajando atrás en el tiempo? Proteger a la gente En cuestión de minutos Esa era la idea Así que me uní Quería marcar la diferencia Y así fue Pero Las cosas empezaron a torcerse Ahora parece que soy el último que queda Por favor, continúa Hace un mes Hace un mes Éramos 20 Ayer 8 Hoy somos 5 Vaya por Dios Primero los necrófagos en Lexington Y ahora este desastre Sé lo que es un necrófago Es un mundo cruel ¿Crees que no lo sé? Las cosas que he visto Las cosas que he hecho Me da el perfil bueno Sería un lugar seguro Los saqueadores nos demostraron que no Claro Pero Tenemos una idea Venga, habla ¿Qué será? Uh, una servo madura Me gusta Jijijijito tú eres Claro que sí Venga, déjame mirar Buena idea Está un poco blanco, eh Mi personaje Le pasa algo Vaya, por Dios Ha sido de nivel de género vuestro En el pipo ahí Vale Ayudaré Ayudaré en lo posible Lo que necesitarás Es un núcleo de fusión estándar De antes de la guerra Eso lo encuentro yo, vamos Es una batería nuclear De alta potencia Y larga duración La empleamos los militares Y algunas corporaciones Están obsesionados Con los militares Con los nucleares Está en el sótano Tras una puerta de seguridad Cerrada Ahí llevo yo Una Chapuzas Saltarme la seguridad No es mi fuerte Precisamente El mío sí No será tan difícil Veré que puedo hacer Qué bien Qué cabrón Quizá nuestra suerte Esté cambiando Conecta el núcleo A la servoarmadura Y pillá esa armadura Un personaje así vestido El negrico Parece ahí Preston Garvey Acordémonos del nombre Vale, voy Vamos a saquear un poco Diversión rojo Perfecto ¿Qué es esto? Ha conseguido un volumen Incluye El juego de orocinta Como ando Ah, vale Un juego Vale, quiero salir Quiero salir Vale, enter Ven Cepillo del pelo ¿Cómo te llamas tú? Sturge O Sturges O como coño se diga No, pues muévete Mamá Murphy Es un buen perro Ah, el perro se llama Albóndiga Pues no lo voy a llamar así ¿Qué te pasa en la cara, tío? Lo ojo Ay, Albóndiga No, mierda Quería darle a la derecha Cállate La visión Tío, esto está Continuado A ver si me dan misiones Un poco de lo que fue Y de lo que será Incluso De lo que es En este momento Tío, me estoy dando cuenta Y está un poco Mal hecho el tema de la ropa, ¿eh? Madre mía En mi mano ¿Ves mi mano? Es como Que despréndelo Muy raro Pero mueve la boca Dios, me estás poniendo nervioso ¿De qué se trata? Murphy Toma Anda apuntado Una polla gigante ¿Cómo me llaman criatura? Será un toro Bueno Si habrá dicho que zuñe Que abran la boca Que abran la boca al hablar Va, ya me ha tocado ¿Qué pasa en los ojos? Venga, descansa No, mire, así, ¿eh? Uy Vamos a subir Al equiparte con homenaje Vale, sí Eso ya lo sé Vale ¿Dónde coño se sube? En estado, ¿no? Especial Vale Ah, vale A la T Sí Uh Como mi póster Vale, como veis Deja que Bauru y Tech Te guíe El camino En los objetivos De la misión más cercana Se muestra en Batch Vale Puedo elegir lo que quiera Se supone Vale Inteligencia Como veis La ha subido mucho Karima también Está bien Uf Fuerza, no ¿Cuál es la resistencia? ¿Dónde está? Aquí Puño de hierro Robar Eh, tus manos rápidas Ágiles Eh ¿Esto qué es? Los precios de los verdes Vale Ups Las pistolas no automáticas Y encuentras más chapas en los contenedores Pues, 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 pues Me parece que me voy a subir lo de robar, eh O sea Y un puntillo más la resistencia Porque, joder Voy demasiado lento, tío Vale, a ver Vamos a hablar un poco con todo Un chino, tío ¿Qué harás con ese mono ridículo? ¿Qué harás con ese mono ridículo? ¿Qué harás con ese mono ridículo? ¿Tengo mono? Sí La visión me deja totalmente agotada Joder, tío ¿Qué gente más rara hay aquí? Pues, pues, vamos allá Solo observando detectar los puntos débiles Tu percepción ¡Uh! Qué bien Qué suerte Quiero, bueno Investigar esto un poco Camión de juguete No Por cierto ¿Cuánto peso llevo? Uf ¿Eso del peso? No No, el peso no es eso, tío Aquí Súper poco Lo que no es es lo de la bandera Eso no me cuadra ¿Por qué así la bandera? Vale, aquí que hay Vale, vale, vale Plato de plástico Aquí no hay nada Vamos a seguir El mismo tío Y aquí ¿Cómo huelz? Vaya por Dios No sé a dónde he entrado ¿Al pueblo? ¿Ha salido? No sé ¡Coño! La servo armadura Albóndiga ha encontrado algo Vale, 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 vale Sargento Vale, eso lo escucharé yo ya Vale Alijo de chapa Ficha de metro Bueno, la cojo Joder La puta servo armadura Ya ¡Vamos ahí! Aquí, jefe Aquí arriba hay alguien ¿Quién? Hostias Vale, espérate, espérate Me parece que no tendría que haber salido Vale, ya está muerto Ametalladora De vertibilidad ¿De qué? De vertibilidad Vale, vale Bueno Esto ya lo veremos Otro día Porque ahora quiero terminar De registrar esto Y ya acabó el capítulo Que llevamos bastante tiempo La verdad Vamos Vamos a bajar por aquí Pero a ver Yo sé Yo sé lo que me gustaría a mí ver Y a mí me gustaría terminar De registrar esto Esta gente Evidentemente no la puedo registrar Porque son muñecos Otro lijo de chapas La clave de Fallout Es registrarlo todo Así nunca te falta de nada Y De puta madre Tienen antes de la guerra Yo Soy de cogerlo todo Luego lo que no quiera Lo vendo Aunque me den poco Pero bueno Algo me dan, ¿no? Reloj de bolsillo de plata Eso tiene que ser bueno Vale Aquí no hay nada Botella de cerveza No la voy a coger Chapa de identificación La coge Ra de X Todo lo que tenga que ver Con salud Lo cojo Vale Aquí hay un muerto Munición Puño americano Vale Tengo ¿Qué pierna tengo de cuero? Pierna derecha Vale Pues este tiene la pierna izquierda Me la pongo Pierna izquierda de cuero Y así Bueno Tendré un poco más de protección Digo yo Vaya No me acuerdo ¿Era en alt? No Alt pega No sé No me acuerdo Como Podía girarme Sin que girase el personaje Solo la cámara Vale Vamos por aquí Vale Por aquí he entrado antes ¿No? Si por aquí ya Por aquí he venido Para bajar Será por aquí ¿No? Botella de nuque Cola Una navajita Una calavera superior No sé lo que será eso Yo las cojo Tío Si pone superior Tiene que ser bueno ¿No? Se supone Vale Por aquí Por aquí parece que he pasado ya Ups Si por aquí he venido Coño Creo No sé Bueno me estoy liando Voy abajo Vale Uy que mal rollo Vale Vamos ahí Revolver de tubo Yo me lo cojo Caja de munición Vale A ver Bajamos y terminamos ya la misión Y dejamos el capítulo Finalizado ¿O qué? No Lo voy a dejar Lo voy a ir dejando por aquí Por aquí he venido Sí Bueno Pues me parece que lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Señores Y señoras Y amantes del paraíso Bueno Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado ¿Vale? En el siguiente capítulo Abrimos la puerta Y veremos si podemos coger Esa magnífica servo armadura Y utilizar la La metalladora No sé lo que ha dicho Si en verdad no me he enterado bien No me he prestado mucha atención Pero bueno Lo he dicho Hasta otra Chao 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 Chao